Tener un buen balance entre oferta y demanda, sin duda alguna, es el equilibrio perfecto para que un país se desarrolle. Pero las cosas se complican cuando hay más oferta que demanda, o viceversa. Y por eso, hoy, en Dato Curioso, te mostraremos las 10 carreras universitarias con mayor desempleo en México. Analizaremos cada una de estas carreras y te daremos los datos estadísticos obtenidos por el Instituto Mexicano para la Competitividad, INCO. Esperando que si aún no sabes qué estudiar, analices bien las estadísticas, pienses a futuro y sobre todo que hagas una buena elección decidiendo estudiar lo que te apasiona. ¿Qué te parece si me comentas antes de ver el video qué carrera tienes en mente estudiar, para ver si esta información no afecta en tu decisión? Ahora sí, ¿está listo? ¡Comencemos! 10. Ingeniería de vehículos de motor, barcos y aeronaves. En esta rama de la ingeniería entran carreras como la ingeniería automotriz, aeronáutica, naval y aeroespacial. Actualmente, México cuenta con 48.413 profesionistas que estudiaron este tipo de carreras y se encuentran trabajando, de los cuales el 93% son hombres. Pero debido a esta gran cantidad de profesionistas en el mundo laboral, hace que la tasa de desempleo sea del 10.13%. Es decir, cerca de 5.000 profesionistas de esta área que actualmente se encuentran sin empleo. Y lamentablemente, del 89.7% de los que sí laboran, el 77.7% es subordinado, por lo que no es una área de la ingeniería que se caracterice por su emprendimiento. Debido a la gran cantidad de profesionistas en esta área, se pueden cotizar bastante poco, pues el sueldo promedio mensual de los profesionistas en esta área es de 10.000 pesos. Y esto se complicará aún más si le sumamos que actualmente se tienen registros que se están formando 41.778 nuevos profesionistas en estas ramas de la ingeniería. ¿Qué tal? 9. Terapia y rehabilitación La cifra de profesionistas con esta carrera es alarmante, pues actualmente en México existen 113.152 personas con título y cédula de esta profesión. Y es una carrera dominada por mujeres, pues el 73% son mujeres y tan solo el 27% hombres. Lamentablemente, el 9.2% de todos estos profesionistas no tienen trabajo, y de todos los que se encuentran trabajando, el 45.6% se encuentran trabajando de manera informal, en su mayoría con clínicas propias. Actualmente se encuentran estudiando esta carrera 111.569 nuevos universitarios, un factor determinante para que estos profesionistas se coticen por tan solo 8.639 pesos mensuales. 8. Tecnología de la información y la comunicación Las tecnologías de la información son todas las tecnologías que permiten generar y difundir información en el sentido más amplio del término. No se refiere a sistemas de comunicación humana, sino más bien a los soportes, mecanismos y estrategias de manejo de la información en el mundo globalizado. Las carreras universitarias que se ubican en el sector de las TICs son ingeniería de software, electrónica, industrial y mecatrónica, así como la licenciatura en diseño gráfico y la licenciatura en animación digital y producción audiovisual. Como ves son bastantes carreras, por lo que actualmente existen en México 362.399 profesionistas en esta área. Su tasa de desempleo es bastante alta si la comparamos con su número de profesionistas, pues es del 8.4%, es decir, poco más de 31.000 profesionistas los cuales actualmente se encuentran sin empleo. Y además 78.238 estudiantes se encuentran estudiando algunas de las carreras de esta área, siendo el IPN la casa de estudios que más profesionistas de este rubro está formando. 7. Licenciatura en Manufactura y Procesos Actualmente en México hay 88.616 profesionistas, de los cuales el 40% tiene menos de 30 años, sin duda una carrera dominada por personas jóvenes. Los profesionistas sin empleo son del 6.2%, esto quiere decir que poco más de 5.000 personas son desempleadas. ¿Consideras este número una tasa de desempleo grande? El sueldo promedio mensual de estos profesionistas ronda los 12.428 pesos mexicanos, un buen sueldo si consideramos que el sueldo promedio de un profesionista en México es de 11.560 pesos, aunque claro que México no se caracteriza por ser un país donde se le pague muy bien a sus profesionistas. 6. Licenciatura en Negocios y Comercio También conocida como Licenciatura en Negocios Internacionales, actualmente cuenta con 256.565 profesionistas ejerciendo. Dicha licenciatura está bastante equilibrada entre hombres y mujeres, pues el 56% son mujeres y el 44% hombres, de los cuales cerca de 20.000 profesionistas están en búsqueda de un empleo. Actualmente se encuentran estudiando esta carrera 143.792 jóvenes y el número de personas estudiando esta carrera está incrementando exponencialmente, esto debido a que la carrera es impartida actualmente en 743 universidades, siendo el IPN con mayor número de matriculados en esta carrera. A pesar de la gran cantidad de profesionistas en el área, su sueldo no está mal considerando el sueldo de otros profesionistas, pues un profesionista de esta carrera gana en promedio 13.750 pesos mensuales. 5. Licenciatura en Criminología La criminología desarrolla conocimientos teóricos y prácticos, que permiten el análisis de las causas de los hechos delictivos y conductas antisociales, con el propósito de intervenir y prevenirlas a través de estrategias que contribuyan a la seguridad pública e impartición de justicia. Sorprendentemente, en México solo existen 55.341 personas ejerciendo esta carrera, de los cuales 4.000 se encuentran en el mundo del desempleo. Así que el desempleo en esta carrera no es tan grave como se cree, pero es suficiente para entrar en este top. Lo que sí es algo alarmante es que actualmente se encuentran estudiando esta carrera 63.122 personas. Es decir que si la oferta de empleo sigue igual en el país, el desempleo para esta carrera aumentará considerablemente. 4. Licenciatura en Orientación y Asesoría Educativa Esta es una de las carreras con menos popularidad y reconocimiento en México, debido a que es fácilmente sustituida por psicólogos con alguna especialidad en educación, o bien profesionistas de la educación. En México únicamente existen 36.742 de estos profesionistas, y sorprendentemente, a pesar de que son bastante pocos, cuentan con poco más de 2.000 desempleados. La carrera se encuentra dominada por mujeres, debido a que 8 de cada 10 de estos profesionistas son mujeres, y actualmente 22.508 estudiantes se encuentran formándose con esta licenciatura. ¿Qué te parece? 3. Licenciatura en Trabajo y Atención Social Como era de esperar, de los casi 120.000 de estos profesionistas que hay en México, el 92% son mujeres, pues su campo de acción de esta carrera suele ser de mayor agrado para las mujeres. El desempleo se sitúa en un 6.8%, o sea que solamente 8.160 personas se encuentran actualmente desempleadas. Se te hace mucho o poco. Sin embargo, lo alarmante es el número de personas que trabajan en el sector informal, es decir, que no emprenden formalmente ni trabajan por instituciones serias. La cifra alarmante de estas personas es de 30.000 profesionistas. Y el resto, es decir, los profesionistas que sí trabajan para instituciones serias, su sueldo promedio apenas llega a los 8.575 pesos mensuales. Por otro lado, te tenemos muy buenas noticias, pues espera un futuro muy prometedor para esta carrera, puesto que únicamente se encuentran estudiando la 37.331 jóvenes, con lo cual, en unos años, si la demanda sigue igual, probablemente se sufra de escasez de este tipo de profesionistas, con lo cual hará que las personas con esta licenciatura puedan cotizar sus servicios muy por arriba de los 8.575 pesos promedio mensuales que ganan actualmente. 2. Licenciatura en Psicología La psicología es una de las profesiones más populares en México. Y no por nada 423.588 personas tienen el título de psicólogos, con una tasa de desempleabilidad relativamente baja, pues es solo del 6.2%, pero de 423.000 profesionistas ya es bastante, algo así como más de 26.000 personas sin empleo. Y las que se encuentran con empleo ganan un promedio mensual de 9.788 pesos. Quizás esta sea la principal razón por la cual cerca de 120.000 profesionistas deciden entrar al comercio informal, es decir, poner un pequeño consultorio trabajando por su cuenta. Y son cerca de 179.721 personas que se encuentran estudiando actualmente esta carrera. ¿Qué opinas? ¿Crees que está perdiendo popularidad en México? 1. Diseño Las licenciaturas relacionadas al diseño, como lo son diseño de modas o diseño de interiores, actualmente son impartidas en 202 universidades de México, de las cuales el 90% son privadas. Así que si te interesa estudiar una de estas carreras, tendrás que hacer una inversión considerable. Actualmente existen 28.050 personas con esta profesión, de las cuales el 84% son mujeres, y cerca de la mitad de ellas con menos de 30 años. Una industria de profesionistas jóvenes. Sin embargo, hay cerca de 2.000 profesionistas desempleados. Sin duda es una profesión donde te puede ir bastante bien, pero conseguir un empleo relacionado a esto puede ser algo muy complicado en México. ¿En tu red de conocidos tienes a alguien estudiando esta carrera? ¿Qué te pareció el video? Suenan realistas e interesantes los datos recabados por el INCO, ¿verdad? ¿Sale la carrera universitaria que tienes en mente estudiar o estás estudiando? Coméntanosla aquí abajito que nos encantaría leerte. Recuerda que tenemos más videos como este en nuestra sección de videos, todos ellos destinados a ayudarte a tomar la mejor decisión al elegir tu carrera universitaria. Espero que el video haya sido de tu agrado. Si es primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que pases a ver mi demás contenido. Y si es de tu agrado, te suscribas. No olvides activar la campanita de notificaciones. Que tengas un excelente día y hasta la próxima.